Perdón si pretendo Besos en la boca Estoy insinuando Una infinidad Contigo es difícil No romper las reglas De nuestra amistad Perdón si te acoso Con esta mirada O si me derrito Por sentirte bien Estoy olvidadizo Y no me acostumbro A que sigues con él Perdón si aparezco Por arte de magia Con la cara triste Y hablando de mí De cómo me siento Por la mala racha Cuando te perdí Lamento el conflicto Que hubo entre nosotros Yo sé que las cosas Van a cambiar Y aunque me arrodillen Yo sé que mi esfuerzo No va a resultar Perdón si reacciono Tanto insensible No tengo motivos Para sonreír Perdón si me niego Llego a darte la espalda No me quiero huir Perdón si en voz alta Digo que te amo Está publicado En mi corazón Para que regreses Juro que quisiera Juro que quisiera Tener la razón Yo se en welcome Estoy revisa Yo se enojo Esto es un nombre